Música Desde hace casi 30 años estamos en Moratalá ofreciendo nuestros servicios. Nos encantará atenderos a todos los miembros de la escuela deportiva y a vuestras familias. En cualquier tipo de necesidad que tengáis en el ámbito de los seguros. Estamos para ayudaros. Música 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 Esta tarjeta es la tarjeta que hemos dado a todos los niños de la escuela. Es una tarjeta identificativa donde aparecen los logos de la escuela deportiva Moratalaz y de joyería Llorente. Y por detrás de esta tarjeta vienen los descuentos que hacemos a todos los miembros de la escuela deportiva Moratalaz. Si queréis hacer uso de los descuentos solo tenéis que enseñar esta tarjeta en la joyería. Y inmediatamente se os hará de los descuentos estaríamos encantados de que vengáis y la uséis. Todo el que no tenga esta tarjeta podéis pasar por la oficina y demandarla. O por joyería Llorente y también nos la damos. ¿Vale? Muchísimas gracias. Música